Lo interesante de este emprendimiento es que tenemos cinco colaboradores chinos atendiendo a la comunidad, hablando en chino, manejándose en chino, y yo tengo que hacer que entiendo todo, así que estoy intentando. En algún momento voy a tener que aprender mandarín. Yo tenía un amigo también, muy emprendedor, un gran importador de juguetes de la Argentina, es muy conocido. Y vos sabés que iba, iba, iba dos, tres veces por año a elegir juguetes todo el tiempo, todo el tiempo viajaba. Y hizo, por supuesto, que un curso, pero aparte los números no tenía problema. Con la parte del descontador público, con los números no había problema. Pero el tema de entenderle a los chinos, me cansé del traductor, porque yo no sé y no confío si el traductor me dice la verdad. Entonces terminó aprendiendo. En dos años hablaba perfectamente chino mandarín y empezaba a viajar sin traductor, sin compañía, sin nada. Me parece que te va a tocar a vos esto. Bueno, a ver, es una materia pendiente y lleva mucho tiempo, y hay que tener muchas ganas. Bueno, vos ya sabés, vos has viajado por todos lados. Es todo muy lindo, pero si de todo tenés que aprender algo, no te alcanza la vida. Exactamente. A mí me parecía que sí, que si yo me organizo y me agendo todo, la vida alcanza. Y me estoy dando cuenta, porque me faltan unos días para cumplir años, estoy pisando, pisando el cambio de década. Me asusta bastante. Estoy como corriendo una carrera a ver cuánto me falta para aprender cuántas cosas más. Y veo que me falta mucho más de lo que vengo haciendo. Y todo el tiempo, pero no podemos pensar así. O a lo mejor está bien pensar así, que todo lo que te falta aprender es, pero, sideralmente mayor a las seis décadas que acabo de pasar. Y aparte, vos, cada vez que lo empezás a escuchar y ves cómo se manejan, cómo está apuntando todo el gobierno, lo que es la importación, la exportación, se viene un cambio de paradigma impresionante en relación a los chinos, los productos para la construcción, ya sea inodoro, bañera, canilla, todo lo que sean aberturas. Los precios son tremendamente diferentes a la Argentina, los insumos son tremendamente diferentes a la Argentina. Por eso lo que es una conexión con China, y en este caso, a través de nosotros, la conexión en China, ya sea con la parte inmobiliaria o con la Cámara Argentino-China, es fascinante, por el mundo que se nos abre y las posibilidades que van a tener los constructores y los desarrolladores en la distinta alternativa de la baja de costo. Y bueno, también se van a tener que ayornar los empresarios argentinos. Bueno, a partir de la aprobación de la ley base en los próximos días de parte de diputado, salvo que no modifiquen mucho, salvo que pase algo extraño, ya estaría casi aprobado. Y esto, a partir de ahí, empieza un nuevo comienzo en los próximos seis meses. Sensacional. Es apasionante. La verdad que sí. ¿Querés hacer un leve pantallazo sobre algún tema puntual? Porque vamos a dedicarle los primeros diez minutos de programa solamente a que vos desarrolles tu tema. Estamos esperando la comunicación de José Luis Sieri y está teniendo problemas con la conexión. Con lo cual, bueno, si Sieri aparece más tarde, aparece. Y si no, lo dejaremos para la semana próxima. Pantallazo tuyo, te veo bárbaro ubicado, te veo con un pie en Miami, te veo con nada y con muchas expectativas. ¿Qué tenés para contarme? En relación, como venimos hasta ahora, hay mucha capacitación, incluso dentro de una hora, tenemos una reunión dentro de la Cámara y medio argentina. Hay mucha demanda, no solo en lo que es capacitación, sino que en la bolsa de trabajo. Se están rearmando las estructuras inmobiliarias. Esta aprobación de la ley base cambia las reglas del juego. Hoy por hoy, de acuerdo a los comentarios que vienen haciendo, hay que leer muy bien lo que va a ocurrir. Pero una inmobiliaria puede reincorporar tres personas, seis personas, ya no en condición laboral, sino en una condición prácticamente empresarial. Esto cambia todas las reglas del juego. Y hoy le está demandando muchísimo a nuestro Instituto de Capacitación Inmobiliaria. Y esto hace que haya muy buenas expectativas, muy buenas perspectivas para todo lo que es el segundo semestre. Y ni que hablar el año entrante, más lo que está dando, lo que es super cosecha. Hasta hoy han liquidado el 40% del levante de lo que es la agroindustria. Y esto está trayendo un incentivo muy importante. Y ha producido más el índice último que está dando el índice ICL de los alquileres, que ha superado el 240%. ¿Cuál es el índice? Esto está potenciando muy, muy. Porque estamos en el... El índice es el índice aplicar en los contratos del alquiler. No, ya sé, ya sé, ya sé. Pero te pregunto porque dos o tres personas me llamaron el fin de semana y me dijeron, Verónica, ahora el 30% vence en los primeros seis meses, por ICL tengo que renovar. ¿Cuál es el punto? Porque escuché toda una fórmula a sacar de una explicación, no voy a decir que científica, pero bueno, una explicación más técnica, vamos a decir de alguna manera. ¿Hay un coeficiente por el cual uno tenga que tomar el alquiler que cobró o que pagó en diciembre para que yo el primero de julio sepa qué cobrarle? El ICL se aplica cada un año. Y en el caso del ICL... ¿La renovación semestral? Hoy estás hablando prácticamente... No, no, es anual. Y vos, el ICL, tenés un índice que actualmente está dando 253%, como hay algo. Es un montón. Cuando lo van a aplicar se encuentra con una sorpresa bastante importante y por eso está marcando tendencia hacia la compra. A todo aquello que tenga la posibilidad de sacar un crédito hipotecario o acceder a una vivienda, ya sea de otro mecanismo de financiación, están resolviendo porque hoy por hoy se están encontrando con los alquileres similar a una cuota hipotecaria. Y esto está tirando una tendencia. No solo exista en la venta, sino existen los valores. Hoy por hoy los valores tienen un ritmo de ascenso de un 5 a un 10%, depende de la zona. Mensual, en dólares, se están recomendando los precios. Y esto va a potenciar incluso a lo que es construcción y desarrollo. Hay aseguradoras que están intentando volver a resurgir el 2071, que es el artículo del Código Civil. Nosotros estamos teniendo reuniones permanentes. Hace una hora volvimos a tener reuniones con un par de aseguradoras. Porque esto no solo va a potenciar lo que es la construcción del pozo, sino que con esta nueva herramienta de lo que es tokenización, que tenemos actores muy importantes como Alejandro Agusti, como distintos profesores en la temática, se puede llegar a utilizar bastante el 2071, porque lo que te aseguran no es la entrega del departamento, sino la seguridad que el dinero, en caso de haber alguna falla, te lo reintegren. Yo tengo una pregunta, Ale. Esto, el gran movimiento y el gran oleaje de los créditos hipotecarios, no influyen o no se aplican en propiedades nuevas de pozo. ¿O sí? Todavía no. Lo que estamos teniendo es reunión con los distintos bancos para que vuelvan a dar el crédito desde el pozo, incluso de lo que hablábamos recién en la semana pasada con Damián, y el 2071 es un elemento muy importante para los bancos. Los bancos hoy por hoy vienen de una historia anterior que si vos no aplicás algún cierto tipo de seguridad en la toma de crédito desde el pozo, los desarrolladores y los conductores tienen que dar muchísima seguridad a los bancos. Ahí está el punto, entonces. La mayoría de los desarrolladores, ¿cómo? Ahí está el punto, entonces. Una seguridad jurídica, o sea, una seguridad mayor tiene que aportar el desarrollador al banco para poderle otorgar... Uy, ahora te veo todo entero en pantalla gigante, me encantó. Me parece que apuntabas a la seguridad jurídica que debe darle el desarrollador al banco. Entonces, ahí está el agua entre borrajas todavía. Es un tema muy complejo porque al desarrollador también lo descalza. No están muy conformes a la hora de hablar del 2071, que el 2071 le da tranquilidad a los bancos, pero no les deja mucha cintura, mucho juego de cintura al desarrollador del constructor. Por eso no fue muy aplicado hasta ahora. Está bien, pero... A pesar que es una obligación. Pero la verdad es que sería importantísimo que se pueda dar, sinceramente, que alguien que quiere comprar tenga la opción de comprar nuevo o usado. Quizá el dinero que tiene juntado, las cuotas que va a poder pagar, le permiten un usado porque es un poquito más grande, entonces se inclina por el usado. En vez de comprar un mono ambiente lindo, con pileta y demás, con amenities, compra un dos o tres ambientes, con los mismos 100 mil dólares, 120 o 140 mil dólares. La realidad es que hoy día con esa plata compras un lindo mono, pero no compras un dos o tres ambientes. Y una pareja con un chico, bueno, tiene ganas de mudarse algo nuevo, pero la plata le alcanza para un mono y no se pueden mudar a un mono ambiente. Esta es la realidad, la vivo, la escucho todos los días y entonces nos vamos a buscar propiedades con un par de años, que ya tengan amenities, pero con un par de años de antigüedad. Bueno, Alejandro Benazar, Alejandro Juan Benazar, un placer tenerte. José Luisieri no se ha podido comunicar, ni bien lo tengas, te junto con él, para que juntos analicen. A él le gusta mucho hablar con vos y a mí me gusta mucho que estemos los tres al aire. Te agradezco, quiero ir a visitar esa nueva oficina. ¿Ya está casi terminada o ya está lista? Ya si te toco timbre me abrís. El próximo lunes me dice. ¿Cómo, cómo? Mario dice el próximo lunes. ¿Pero el próximo lunes es feriado o todo el tiempo te dice el próximo lunes? Es que no sabemos cuál es el lunes. Ah, no sabés cuál lunes. Es muy lunes de la oficina. Bueno, tratemos de que sea antes de la expo. Así hay fotos, así hay... Bueno, podemos transmitir desde acá. No, la idea es que en vacaciones e invierno esto esté funcionando a pleno. De 10, me vas a tener ahí, ¿eh? De hecho ya tenemos la pantalla, tenemos varias pantallas y lo que necesitamos es habilitar la pantalla exterior. Es una pantalla gigantesca de 3 metros por 5, de última generación, de última tecnología, que va a dar que hablar esa pantalla. Alejandro, un escritorio móvil o chiquito. Yo quiero, quiero un escritorio por ahí. Quiero trabajar con ustedes. Va a haber varios. Va a haber varios. Va a haber varios y hay parrilla. No, lo de la parrilla ya lo sé. Pero hace... Con tomate de gallina hay parrilla. No, está bárbaro, pero para la verdurita que uno come... No, no, yo quiero un escritorio para trabajar y va a ser un ámbito muy lindo para poder hacerlo. Bueno, te mando un beso, un abrazo. Nos reencontramos en cualquier momento, después fuera del aire seguramente seguimos hablando. Que estés muy bien, que disfrutes de la nueva oficina. Aire acondicionado, por favor, frío, calor en todos lados. Y yo me voy para allá el fin de semana. Chau. Chau, que estés muy bien. Gracias. Besote grande. Hasta luego. Chau, chau. Vale, saludos. Vamos al cierre de esta nota, por favor, señor operador. Esto es FMI, Fortalezas del Mercado Inmobiliario. Por Radio Tren Topic y Radio Sport. FM 96.5. Chascomús. Chascomús. Cover. Medicina Privada presenta MiPlanCover.com Dándote la posibilidad de acceder a tu nuevo plan médico de forma online y en minutos. Todos sus planes cuentan con la mejor cartilla médica y la más amplia cobertura. Ingresá ahora a MiPlanCover.com y obtené hasta un 50% off en tu nuevo plan médico. Óptica Roma, único centro exclusivo Barilux de alta tecnología que te hace lentes nuevos en minutos. Lleva los tuyos, bifocales, multifocales, irrompibles y de primeras marcas. A los que invoquen FMI o el programa inmobiliario de Verónica Heller le harán un descuento del 25% en el momento. Óptica Roma, Guardia Vieja 3.800, Estado de Israel 4.736 y Malavia 484. RANCO, Ingeniería y Montajes Eléctricos. Servicios en hospitales, clínicas, consultorios, locales comerciales, edificios a refaccionar o construcciones nuevas. Somos un grupo de ingenieros especialistas en mejoras continuas y con la última tecnología del mercado. En tierra o subterráneas, para rayos, tendido de fibra óptica, planos de obra, instalaciones y antiexplosivos. RANCO, Ingeniería y Montajes Eléctricos. Comunicate al 114736-2501. A auspicia este momento, FINAER. Inquilinos calificados, tranquilidad absoluta. www.finaersa.com.ar Teléfono 6842-5100. Bueno, estamos en el aire con lindas visitas, muy lindas visitas y nos vamos a enterar de cosas nuevas, de cosas distintas y de cosas que no solemos hablar aquí en el programa. Para ello, hoy nos visita, yo no sé si te presenté, porque toda la gente ya te vio, Deborah German, está en la mesa con nosotros y está como invitada en pantalla, porque le costaba un rato venirse una escapada hasta la radio, a Silvana Carlotto. Bienvenida, Silvana. Silvana está en Miami en este momento y trabajando, no en este momento, sino que ella está radicada en Miami. Ahora vamos a empezar a preguntarle por qué hoy tenemos a Silvana, por qué hoy nos da tanto placer escuchar qué cosas nos va a poder contar, porque tiene muchísima experiencia en bienes raíces, en operaciones inmobiliarias de todo tipo. Y como de esto se trata el programa, estas fortalezas del mercado inmobiliario, las hacen justamente personas como ella, como Silvana, que de a poquito, de a poquito, de a poquito, se va metiendo en cada uno de los temas que a la gente le va interesando. Porque con cada incógnita, y esto pasa mucho con los que a veces damos clases, con cada pregunta de un alumno, con cada pregunta de un cliente, uno va investigando, porque muchas cosas uno las sabe, pero muchas no. Y hay situaciones muy particulares, como quien va a visitar a un médico y cada paciente le cuenta una historia distinta. Y por ahí tienen toda la misma enfermedad o el mismo síndrome, pero la realidad es que vino por cuestiones distintas. Y hay que tratar de darle una mano y sacarlo a flote en la situación en la que el cliente o el paciente esté. Esto es el tema del cual vamos a abordar hoy con Silvana Carlotto. Primero, bueno, saludarte, por supuesto, darte la bienvenida en este Fortalezas que hacemos todas las semanas junto a Débora Germán. Y queríamos preguntarte, antes que nada, antes que nada, que vos nos cuentes cuál es tu fuerte, a qué te dedicas en el mercado inmobiliario en Miami. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Tuvimos un pequeño problema técnico con el teléfono, así que nos estamos conectando con el computador. Espero que me escuchen bien. Perfecto. Y bueno, mi fuerte, yo me radiqué en Miami en el año 2006. Desde ese momento estoy acá y en los últimos años he incursionado en lo que es el real estate. Más que nada en lo que es la parte comercial y de negocios. En otras palabras, la gente se comunica conmigo cuando desea encontrar la oportunidad para invertir. La oportunidad de negocio acá en los Estados Unidos. Ese básicamente, para hablarlo de manera simple, es mi trabajo. Ahí conocí también a mí, ¿no? La oportunidad de negocios tiene que ver con tengo poca plata y me quiero ir, me tengo que ir con mi familia porque esto no da para más. O aquel que tiene muchas propiedades o algunos negocios y tiene ganas de sacar un pedacito de su ganancia e invertirla en otra canasta. Bueno, en realidad trabajo con todo grupo de inversores. Estamos trabajando con grupos que heredaron del abuelo un dinero que estaba debajo del colchón y dijeron me quiero ir y eso es lo que quiero invertir. Pero me quiero ir bien, entonces voy a invertir una visa de dos. Tengo gente que tiene una muy buena situación económica y también quieren invertir para irse del país y encontrar un futuro mejor. Eso es a través de una visa de inversión. Como también tengo grupos que dicen yo no la paso mal en Argentina, estoy con inversiones en Argentina, pero también quiero algo más seguro, algo más estable. Y he visto todo lo que son en diferentes países modelos de inversión y hemos decidido que lo más seguro y estable, y ya lo tenemos por historial, que es Estados Unidos. Así que grupos trabajo diferentes. ¿Las leyes te amparan siempre? 100%. Estados Unidos se maneja de esa manera, de proteger a la persona que está invirtiendo. Siempre, obviamente, tenemos que manejarnos con las profesionales que están adecuados, un abogado de inmigración, si lo que vamos a hacer es un tema de visa, con un contador, si estamos hablando de abrir las corporaciones. Estas mismas personas pueden ayudarte también a abrir las cuentas bancarias en el exterior y todos te protegen de tal manera. Obviamente hay una regla general que a cualquier ganancia que le vas a sacar a tu inversión, tienes que pagar unos impuestos por esa ganancia. Entonces, todos te protegen mientras tú pagues tus impuestos. Ahí estaríamos olfateando una pequeña grieta con la Argentina. Cuéntame por qué. Porque las inversiones argentinas tratan de esquivar, justamente, y están detrás de la evasión. O sea, esto no lo digo yo y no es ninguna primicia. La realidad es que todos buscan tener una ganancia. ¿Cómo hacemos para evadir el banco? ¿Cómo hacemos para que no pase por AFIP? ¿Cómo hacemos para que no salten en CES? ¿Cómo hacemos para no tener que blanquear tanto? Bueno, me parece que el criterio americano es justamente contrario a todo esto. Que después viene a la recíproca. O sea, todo se recibe después. O sea, todo lo que uno aporta lo obtiene. En hospitales, en medicina. ¿No es cierto? Eso lo hablamos siempre. Perdón que te interrumpí. Pero vos sabés que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es cuando nosotros invertimos en el exterior y después tenemos que presentar las cosas en Argentina. Pero prácticamente en Estados Unidos tenés una protección jurídica. Salió una ley a principio de año en que todas las nuevas corporaciones que se armen, nosotros tenemos que declarar quiénes son los miembros de esa corporación. Pero no quiere decir que nosotros tenemos que ese papelito que está declarando de quiénes son las personas que están abriendo la corporación, la tenemos que presentar en Argentina también. O en cualquier país de Latinoamérica. Simplemente es una protección de Estados Unidos que nosotros, estos son los dueños de esta corporación. Y por otro lado, con respecto a lo pago de los impuestos, hay siempre un chiste muy característico acá que dice, de la muerte de los impuestos de Estados Unidos nadie se salva. Pero no quiere decir que no tenga la protección de las leyes de Estados Unidos para protegerte a vos como corporación de inversiones que vos haces acá. ¿Quién está más tranquilo? El que se va con unos pesos a invertir. Hablo de jurídicamente y legalmente. O sea, todos tienen un gran amparo. El que se va con unos pocos pesos, el que se va con más plata y se va con la familia a erradicar. O sea, todos tienen la seguridad de que van a poder salir adelante. No importa, dentro de más tiempo o menos tiempo. Pero el criterio de no tendré que volver es una frase que asusta bastante. Mira, no es tanto el monto que vos vas a tener para invertir en los Estados Unidos. Porque el monto no difiere. Vas a lograr un retorno basado en la inversión que vos querés hacer. Ahora, legalmente no puedo decir que es lo apropiado que vengas acá sin golpear la puerta y pedir permiso para entrar. Siempre se aconseja, y más teniendo un país como este, que es Estados Unidos, en que tenés muchísimas posibilidades para venir de manera legal para poder crecer. Entonces, no es tanto el monto que vos venís a invertir, sino de la manera en que vos lo vas a venir a invertir. Si lo querés, nuevamente, para quedarte a establecerte en los Estados Unidos, lo ideal es hacerlo de una manera legal. ¿Por qué? Porque yo considero que en Argentina, yo como Argentina, nos hemos sacrificado tanto. Siempre estamos remando con dos escarbadientes en dulce de leche. En Estados Unidos, ¿qué corre? Se vuela. ¿Por qué? Porque no tenemos esas dificultades que encontramos. Acá invertís, tenés una ganancia constante todos los meses. En Argentina, puedes invertir y puedes perder lo que invertiste en tres meses o puedes duplicar lo que es la ganancia en los dos meses. Entonces, no es tanto el monto que vas a invertir. Obviamente, depende de las características de tu inversión, que siempre aclaro. Si vas a invertir para obtener un retorno, es una cosa. Si vas a invertir para obtener una visa de dos, es otra. Pero lo ideal y lo recomendable es siempre hacerlo por la puerta grande. Siempre se pide permiso para entrar a cualquier casa, inclusive la nuestra. Entonces, cuando nos piden permiso, entramos, abrís la puerta, preparás el mate, traes unas facturas. Ahora, cuando entramos por la puerta de atrás, lo que hacemos es llamar a la policía. Entonces, lo ideal es entrar de la manera correcta. Y hay muchas opciones para poder invertir acá. Antes de meternos en las distintas opciones que vos vas a desarrollar, Débora te quiere empezar a consultar algunas cosas. ¿Cómo estás, Sil? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, bien. Escúchame, Sil, estuviste hablando de la visa E2. Yo comento un poco que es la visa E2, es la de inversionistas, si quieres contar un poco más. Y te quería preguntar, ¿cuál sería el primer paso a dar si uno piensa en invertir o desarrollar un emprendimiento en Estados Unidos? Ok. Bueno, hay dos visas de inversiones en las que nosotros, como agentes inmobiliarios, estamos directamente relacionadas. No porque vamos a hacerle los trámites de las visas, sino básicamente porque tenemos que trabajar en conjunto con abogados de inmigración para encontrar esas oportunidades de negocio. Las dos visas que estamos hablando es una visa EB-5, es una visa que hay un monto fijo mínimo, ¿sí? En el cual te va a llevar directamente a la residencia. Quiere decir que lo único que te faltaría a vos es cambiar el pasaporte a uno americano. Pero después tenés todos los derechos y obligaciones que tiene como cualquier americano. Después de un periodo de cinco años, sí te va a permitir cambiar tu pasaporte del país de origen a uno americano, ¿sí? Ahora, la otra visa, que es la más común. Indefectiblemente de cómo, perdóname, y no importa cómo te haya ido, a los cinco años te permite cambiar la visa. Si te fue bien, bárbaro. Y si no te fue tan bien, ¿también podés cambiar la visa? Si no ganaste... La visa... A ver. Sí, perdón. La visa EB-5 es una visa que vos haces la inversión y presentás la carpeta, ¿sí? Indicando que vos hiciste este monto de inversión que cumple con las características de la visa. Y entonces estás relativamente aprobado para esta residencia. Cosa que hubo una confusión en los años anteriores porque la gente dice, no, pero antes era 500.000 y ahora es 800.000. Sí, ahora es 800.000, ¿sí? El monto mínimo de inversión tiene que cumplir. También tiene que tener 10 empleados y lo demás. Pero sí llegas directamente a una residencia. Ahora, el otro monto que era los de 500.000, hace unos años atrás que cambió la ley, si no me equivoco, en el 2021 o a principios del 2022, el monto mínimo era 500.000, pero tú tenías que esperar dos años para poder aplicar a esa residencia. Porque hay una diferencia entre ser inmigrante legal y ser residente, ¿sí? Entonces, la visa E2 te permite ser un inmigrante legal, pero la residencia te la da la visa E5. Igual los términos legales, ¿sí? No es algo que nosotros podríamos, o sea, por mi profesión, hablar mucho. Siempre nos tenemos que manejar nosotros con abogados de inmigración que les pueda explicar la diferencia. Pero el más popular, digamos, que estamos utilizando de visa es la visa E2. Pasado a tu pregunta también, ¿sí? ¿Se puede cambiar la visa estando legal? Siempre en los Estados Unidos se puede hacer cambio de estatus, que le dicen. Uno puede entrar con la visa de inversionista y después cambiarla a una visa de sponsoreo o de ser estudiante y después enamorarse y cambiar a ser fiancé. Entonces, mientras uno tiene un estatus legal, que también está relacionado a tu pregunta anterior, se puede hacer todos los cambios de estatus posibles. ¿Uno cambia de estatus cuando se casa? Lo escuché decir quién sé. Dije, uy, qué lindo término. Hace mucho que no he escuchado en francés. Sí, Nana. Estatus, estamos hablando de estatus de estudiante a pasar, ya dejó de ser estudiante y ahora estoy casada. O soy una inversionista de una visa E2. Ahora, aquel que manda a los chicos a estudiar a Estados Unidos o viaja con los chicos, no importa. Pero el chico que nació acá, hizo toda la carrera universitaria allá y ya se queda. O sea, ya empezó a trabajar. ¿Se cambia automáticamente de estatus en ese caso? Por ahí sigue estudiando, por ahí terminó la facultad. Que se case o no se case, se enamore o no se enamore, no es nuestro tema. Pero, ¿qué pasa con la continuidad laboral? Bueno, el estatus de estudiante no te permite trabajar. Solo hay ciertas visas que a vos te van a permitir trabajar. Y si terminó de estudiar y obtuvo su diploma y ya diplomatura en lo que sea, ¿cómo hace para continuar y ya quedarse a trabajar allí? Un abogado de inmigración te va a decir que el siguiente paso, sí, sería hacer el cambio de estatus porque debería tener una empresa que lo contrate para trabajar y que lograría un esponsoreo. Pero siempre quiero aclarar, el abogado de inmigración es el que te guía a vos de cuáles son los pasos. Pero el que viene a estudiar acá tiene que estudiar y estudiar nada más. No puede trabajar porque no lo permite la visa. Entonces, cuando termina, logra su doctorado, su revalidación, porque era doctor, médico, abogado y lo demás, lo que tiene que lograr es con un abogado de inmigración cuál es la mejor técnica. Porque quizás terminaste con las mejores notas de la universidad, viene un bufé de abogados muy reconocidos y dicen, bueno, te quiero, Silvana, a trabajar, te esponsoreo y se comienza con los procesos migratorios. Por eso, nosotros como profesionales en el real estate, así como también lo hace Debbie, estamos muy relacionados con abogados de inmigración porque tenemos que trabajar en conjunto. En nuestro caso, solo con las dos visas, porque tenemos que encontrar los negocios que se adapten a las características que el abogado de inmigración necesita para presentar carpeta. Ok. Otra pregunta. No sé si los estoy mareando, está bien lo que estoy. No, 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 conozco el tema, no sé si vero, pero bueno. A mí me interesan todos los temas, ustedes los manejan al dedillo. Yo voy preguntando como doña Rosa, la vecina de enfrente que nos está escuchando y está pensando porque los nietos están por ir y ella no sabe, porque los nietos le cuentan, los hijos le cuentan. Y nosotros tratamos de que el que no sabe también entienda. ¿Cuál es el monto mínimo que necesita una persona acá? Digo, quiero irme a Estados Unidos, pero quiero ir con la visa legal, quiero hacer la visa E2, que es la de inversionista, quiero abrir un negocio ahí para estar legal con mi familia. ¿Cuál es lo mínimo para esa visa E2? Bueno, la verdad es que la ley dice que no hay monto mínimo de inversión en absoluto, pero sí tiene que cumplir con ciertas características la visa. La visa tiene que ser un negocio real y legal, quiere decir que ya lo tenemos que estar establecido o estar a punto de abrir. El segundo es que tenemos que crear fuentes de empleo. El abogado de inmigración te va a decir cuál es el mínimo, pero normalmente son dos o tres personas que tengan permiso de trabajo acá en los Estados Unidos. El tercero es que tenga movimiento de caja diariamente. Y el cuarto es que en estos momentos o en una proyección a futuro, el dinero de ganancia que vos tengas para ese negocio sea suficiente para vivir tú y tu familia, lo que están aplicando. Entonces, cuando nosotros tenemos la reunión con los clientes, me dice, bueno, ya me contacté con tal abogado, me dijo que tengo que buscar tal negocio. Nuestro trabajo es sentarnos y decir, bueno, ¿en qué te sentís cómodo? ¿Cuánto es el monto que vos querés invertir? Porque la realidad también es la siguiente. Siempre digo, en Argentina invertiste 60 mil dólares a los tres meses. ¿Lo duplicás o también puedes perder el doble? ¿Sí? Porque no hay una constancia, lamentablemente. Pero Estados Unidos es muchísimo más constante. Entonces, si nosotros vamos a invertir 120 mil dólares, ¿sí? A mí lo que me dice el criterio de las inversiones es que ese recupero del monto inicial de inversión, sin hacer ninguna modificación, o sea, compro el negocio así como está, yo voy a recuperar esos 120 mil en un promedio de dos años y medio o tres. Porque, en otras palabras, voy a tener una ganancia neta anual de cerca de 40 mil dólares. Diciendo esto, si yo tengo una familia de ocho personas y 40 mil dólares al año no me va a alcanzar. Entonces, es ahí cuando un plan de negocio te va a ayudar con el tema de la visa de dos, pero también decir, bueno, no me alcanza, quizás 120 mil no es suficiente para invertir, voy a colocar un poquito más de dinero. Pero hemos tenido oportunidades en que la gente ha invertido. Tengo una en particular que invirtió 60 mil dólares para comprar una pizzería, colocó otros 15 mil, 20 mil para darle un look at fit y luego de eso obtuvo la visa y ahora está esponsoreando porque le está yendo excelente después de dos años y medio, ¿no? Pero bueno, es un caso en un millón, hay que trabajarlo mucho y en cercanía con el abogado. Pero estás hablando de un número muy cómodo de alguna manera, 50, 60 mil dólares, que fue una pareja o una persona sola, no sé. No hablemos de un familión, claro, no hablemos de un familión, de muchas personas. Pero una pareja que se quiere ir o una persona sola que quiere ir a probar con ese monto de dinero, sí se puede, y el abogado al lado, ¿no? Lo ideal sería casarse con el abogado, me parece, porque es el que te soluciona todo. No escuché eso. ¿Es cierto? Eso sería bueno. Pero no importa, conoces un abogado de migraciones que te ayuda a salir adelante con esto. Con ese importe, una pareja, una persona sola, ¿puede salir adelante entonces? Sí, pero no es lo ideal, porque nuevamente, una inversión de 60 mil fue un caso, ¿sí? Entonces, una inversión de 60 mil, hay otros factores que hay que considerar dentro de eso. Por eso la charla siempre con los profesionales es importante y no escuchar cualquier cosa que uno a veces ve en YouTube o el que me dijo el vecino. Esta pareja invirtió 60 mil para comprar el negocio, otros 20 mil para darle un color al lugar y ponerle la impronta que uno buscaba en su concepto. Pero después tuvo que pagarle a un abogado de migración para los papeles, a un abogado comercial para hacer... Claro, no fueron 60 mil. A un contador, claro. O sea, la compra, ustedes me preguntaron del negocio. El negocio se compró por 60 mil, pero siempre hay que tener en cuenta los gastos adicionales que van alrededor. Tal cual. Por eso, cuando uno habla con un abogado, normalmente te dice 120, 130 como para estar holgados a la hora de invertir. Débora. Ok. ¿Qué rubros son los que tienen más demanda? ¿Qué es lo que más te piden en negocios? Bueno, históricamente siempre todo lo relacionado a los servicios. La categoría uno es restaurantes y gastronómica en general, como pueden ser los bakeries y los cafés. Después viene todo lo que son salones de uñas, barberías y pelo. Pero ahora hay una alta demanda de lo que son complejos deportivos, principalmente el padel. Es algo que... Increíble. Está muy de moda allá en Estados Unidos también. No, es terrible, es terrible. Mirá, justamente hoy salió una nota que en Brickell, toda la mayoría de las canchas que tenemos acá de padel, que se están abriendo y que se están a punto de abrir y se están cerrando los negocios para la apertura y lo demás, son todas canchas abiertas. Entonces, con el calor que hace acá, están buscando canchas cerradas, que es lo más difícil. Los galpones o las naves, como le dicen en Argentina. Y hay edificios, por ejemplo, Dolce & Gabbana, sabemos la marca esta de ropa de alta categoría, está haciendo un edificio nuevo donde los apartamentos comienzan en 1.5 millones de dólares, los más chiquitos. Ellos en este edificio que está en construcción están colocando cuatro canchas de padel en el cuarto piso. Ahí otro es Ocean Brickell, que son tres pisos que están desarrollando nueve canchas de padel, cuatro canchas de pickleball y dos canchas de tenis. Terrible. Y solo tiene 23 pisos, pero tienes dos sectores que van a ser hoteleros, dos pisos de hotelería, y los últimos cuatro pisos van a ser para residencial, en el corazón de Brickell. Pero el padel está en todos los deportes, están colocando otro, este lo están haciendo Reserve, que es una de las compañías más conocidas que tenemos acá de padel, arriba en el techo de un edificio de aventura. O sea, tiene más peso que la pileta. Más peso que el solario. No, la milita siempre va a ser lo primero. Pero digamos, a la hora de elegir canchas de tenis, no ponen pickleball, que el pickleball es parecido al padel, pero más americano, si no están poniendo canchas de padel. Terrible. Increíble. Sorpresa. No digo que es la moda, pero... Perfecto. No te puedo escuchar. ¿Alguna otra pregunta, Débora? Bueno, a ver, yo ya conozco un poco del tema. Entonces, bueno, te llamo una persona y te dicen, quiero que me busques negocios. ¿Cómo son los pasos? ¿En cuánto tiempo se puede empezar? ¿Poner en marcha el negocio? ¿Puede estar con Estados Unidos y estar la visa en trámite? ¿Cuál es el procedimiento acá para un argentino? Te hace una consulta a vos. ¿Cuánto tiempo en la Argentina, cuánta demanda requiere llegar a terminar una carpetita para poder tomar el avión e irme? ¿Sabes? Bueno, en realidad tú no necesitas una visa de turismo o ninguna otra visa para comprar un negocio en los Estados Unidos. Vos como extranjero tranquilamente lo podés hacer. Podés comprar una propiedad en los Estados Unidos solo teniendo pasaporte o no teniendo pasaporte. Sin tener pasaporte. ¿No la puedo comprar desde acá, online, sin pasaporte? Un negocio, sí. Claro, ¿para qué quiero el pasaporte si yo voy a remitir el dinero y nada más? Y alguien lo va a administrar allí. Yo no voy a viajar. Claro, por eso. Ah, no hace falta vivir. Claro. Claro. Perfecto. Claro, no hace falta vivir en los Estados Unidos ni tampoco venir a verlo ni tampoco estar acá para poder comprar un negocio. Por eso digo que no es necesario tener un pasaporte ni tampoco una visa para invertir. Ahora, con respecto a los tiempos, cuando compramos una propiedad, nosotros en 30 días podemos, si nosotros vamos a comprar en efectivo, en 20 días tú ya eres dueño de una propiedad en los Estados Unidos. O sea, te gustó la propiedad, le colocaste oferta, en 20 días ya eres dueño. Ahora, si vas a lograr a través de una hipoteca, porque como extranjero también podés aplicar una hipoteca en los Estados Unidos, este proceso se demora entre 30 a 45 días porque hay un banco involucrado. Ahora, el tiempo de la compra de un negocio, básicamente desde el día que vimos el negocio, nos gustó, el periodo de compra son entre 30 a 45 días. ¿Por qué? Porque va a haber un periodo de inspección contable más que nada, ¿sí? Con respecto a cómo es el proceso de negocio. Si realmente está ganando 5,000 dólares o si está perdiendo 7,000, cuáles son las características del contrato de arrendamiento y lo demás. Entonces, ese periodo entre que elegimos el negocio hasta comprarlo es un periodo de 45 días. No es necesario, ¿sí? Vivir en los Estados Unidos cuando uno compra un negocio. Lo puedes tranquilamente manejar desde Argentina. Obviamente sabemos que la rentabilidad va a ser menor porque tienes que pagarle a alguien que haga tu trabajo de manejar el negocio diariamente, ¿no? Entonces, esos son básicamente los tiempos. He trabajado con gente que ha venido un lunes y el viernes le encontré el negocio que era perfecto para ellos. Y he tenido gente que ya hace dos meses, tres meses que estamos en la búsqueda de el negocio más accesible o más parecido a lo que ellos están buscando. La verdad que es increíble. Con los tiempos que manejamos nosotros, eso es un jet. O sea, realmente subirse el jet. Bueno, y ahora está mucho más tranquilo porque después del 2020, vos sabés que fue algo muy loco. Porque en el 2020 todos estaban asumiendo que iba a haber un crash como pasó en el 2008-2009 en que iba a haber bancarrota en los bancos y que la gente iba a perder las propiedades. Y todo lo contrario porque Estados Unidos lo que hizo como gobierno fue ayudar a todos los propietarios de propiedades y de negocios con dinero para poder soportar esos meses que estaba el tema de la pandemia. Y al bajar los intereses a un interés menor al 3%, inclusive para los extranjeros, comprar a un interés del 3% fijo por los próximos 30 años, logró que hubo muchísima demanda. Y por eso los condos o los apartamentos como conocemos en Argentina aumentaron un valor de un 30% desde el 2020. Y las propiedades de los single family home aumentaron casi un 50% desde el 2020 sus valores. ¿Tienen pedidos de, ahora que mencionaste, el family home? O sea, los lugares grandes realmente para habitar por familias numerosas. Y los sectores, te pregunto, de gente por ahí religiosa o numerosa que te piden varios dormitorios, comedor grande, dos cocinas, por ejemplo, y estacionamiento para varios autos. Entonces, ¿hay requerimiento de este tipo de apartamentos? Sí, el clásico acá que te piden es tres habitaciones con dos baños. La cochera no es tan común, más que nada en el sur de la Florida, porque estamos hablando que tenés calor todo el tiempo. Las cocheras, más que nada, se utilizan acá como para guardar cosas o como coquetería, básicamente. Sí se utiliza mucho más en lo que es el norte por las temperaturas de frío, por la nieve y todo lo demás. Pero la alta demanda son modelos de tres habitaciones, dos baños, es lo que más se utiliza. Pero los que viven en los Estados Unidos, no los que invierten, los que viven en los Estados Unidos, lo que más buscan son propiedades en sectores donde la educación pública es de excelencia, porque es ahí donde tus chicos van a ir hasta que terminen la secundaria. ¿Y hay educación pública en forma habitual en todos los estados? O sea, ¿es fácil encontrar, acomodarse, encontrar una linda casa cerca de un lugar? ¿O estas tienen un precio muy alto justamente porque tienen la escolaridad cerca? Todo eso es parte de demanda. Entonces, donde los lugares tienen mayor demanda es donde obviamente los precios se juegan un poquito más altos. Y, ojo, los extranjeros cuando están bien educados o bien asesorados, es la palabra, siempre se les recomienda utilizar, no invertir tanto cerca de la costa, al menos que utilices vos esas inversiones para renta a corto plazo, sino más que nada hacia el oeste donde hay más familias estables porque son la gente que están buscando quedarse en un lugar, que los chicos vayan a la escuela durante todo el periodo escolar, estamos hablando de 12 años de educación, y donde van a lograr rentabilidad estable y no van a tener tanto intercambio de inquilinos. ¿Qué pasa cuando esas familias, los chicos terminan de estudiar, se van de estado o cambian de universidad? Cosa que justamente Gustavo de Simone nos comentaba los otros días que tiene hijos que están terminando su carrera y ya se mudan de estado y están buscando dónde vivir en pareja o solo, no importa, pero se están mudando. Esas familias que se achican porque los chicos se van. ¿Es fácil entonces ese acomodamiento? ¿Me reduzco? ¿Siguen manteniendo las casas grandes? ¿O salen volando a ver qué les consiguen a los chicos? ¿Cómo es ese manejo de familias que pueden hacerlo en líneas generales? No todos pueden, pero esa familia que sea chica porque los chicos se van. A veces se casan, a veces se van a estudiar a otro estado. ¿Es fácil reacomodarse en Estados Unidos? 100%, 100% porque la cultura es diferente y ya los padres están acostumbrados a que a partir de los 18 años los chicos vuelan, porque muy pocos se quedan en el mismo estado estudiando en la carrera universitaria. Ahora, con respecto a las propiedades, si caen conmigo, yo les digo, no vendan, ténganlo como un retiro, ¿sí? Porque poner o alquilar vas a recibir, o sea, ya seguramente no tenés hipoteca, entonces todo lo que estás cobrando de alquiler va a ser como una fuente de tus ingresos, ¿sí? O te vas a alquilar cerca de uno de tus hijos, o te vas a alquilar, o te vas a comprar un pequeño condo al lado del mar de retiro, como siempre están en las películas americanas, que uno siempre hable que los lugares de retiro siempre es en Boca Ratón. Bueno, es cierto, es una de las zonas de retiro. Acá que todos nos compramos un departamentito ahí, acerca de la playa, arriba donde vive el Lionel Messi, o en la zona de Boca Ratón. Bueno, yo volviendo al tema de las visas, E2, por ejemplo, viene alguien, compra un negocio, compra una panadería que es lo que más quieren los argentinos, o sea, algo fácil, lo tengo un año, lo quiero mandar, ¿qué pasa con mi visa ahí? Bueno, en realidad la visa está relacionada a tu corporación, a tu LDC. Sí, el abogado de migración es muy probable que te diga, o sea, yo como profesional, como broker de negocio, te diría, no lo vendas, manténelo, trata de sacarlo a flote, si te está yendo mal, busquemos un profesional que te ayude a manejarlo al negocio, para que tengas la ganancia que vos al principio viste para comprarlo. Ahora sí, vos decís, no, mirá, es que no quiero saber nada, porque pensé que era lo mío, pero no quiero saber más nada de la panadería. Bueno, la visa está relacionada a tu LLC, a tu corporación que está comprada. Entonces, con un abogado de migración lo que te va a decir es, hay que buscar otro negocio, lo ideal es algo relativamente relacionado al mismo negocio que está ahora tu visa de inversión, que es la panadería, ¿no? O sea, no salir a buscar cualquier otro concepto, sino el abogado es muy probable que te diga eso, ¿no? Que busquemos algo parecido, pero sí o sí tenés un corto tiempo para que vos hagas el cambio de un negocio al otro. Claro, te dan seis meses como para buscar otro negocio. Sí, hay gente que te pide, hay algunos abogados que te dicen, no, primero vayamos, o sea, busca otro, poné este a la venta, cuando lo consigas trata de buscar a otro y haces el intercambio como vendiste esto y compraste el otro directamente. Pero siempre, siempre el abogado es el que te va a saber manejar mejor la situación migratoria. Ellos saben, o sea, yo puedo educarme un poco porque en la mayoría de las veces comparto las reuniones con mis clientes para entender y saber un poco más, pero los abogados son los que diariamente, así como ustedes saben si subió el alquiler, si bajó, cuáles son las zonas donde más se alquila o más se vende, bueno, los abogados saben diariamente cuáles son las nuevas leyes que cambian, ¿no? Entonces, ellos son los que más nos van a asesorar. Bueno, la verdad que excelente la información, sos un libro gordito de explicaciones, muy coherentes, muy lindas y muy fáciles de entender. La verdad que es digno de llamarte más seguido para que nos puedas aclarar un poco un montón de cosas. Yo te cuento que acá comemos cosas ricas gracias a Sabores de Raíz, que quiero mandarle un saludo muy especial a Lidia Cohen-Balé, que nos suele acasajar con estas cosas ricas para emprendedores, para emprendimientos cuando quieres recibir a alguien. Así que yo les paso el número 115060, que es muy fácil, 115060, 7666, Sabores de Raíz. Bueno, y yo a vos, más allá de que no te puedo pasar ni por fax, ni por mail, ni online, un bocadito... Claro, un bocadito de cosas ricas, los vas a compartir ni bien nos podamos cruzar y ni bien nos podamos ver. ¿Con qué querés cerrar tu nota de hoy? Contame vos qué te quedó, si te quedó algo en el tintero. Tenemos dos minutos para escucharte contar lo que te haya faltado a tu criterio. Bueno, hay muchísimas cosas que me hubiese gustado hablar también, pero bueno, tenemos poco tiempo. Dame los títulos, aunque sea, y seguimos en otro momento. No, total. A ver, yo lo que le digo a la gente es con educación, como todo, con la educación uno sale adelante, con la educación uno toma las mejores decisiones. Entonces siempre tenemos que buscar educarnos a lo que nosotros queremos hacer y basado en eso nos vamos a tomar la mejor decisión. Entonces si lo que nosotros queremos es esto, un retorno en la moneda americana, bueno, hablar con el contador para la apertura de la corporación. ¿Cuál es la corporación que más nos sirve a nosotros como grupo familiar? Porque no quiere decir que soy yo sola, es mi marido y el papá de mi marido. Y bueno, es eso, con un abogado comercial para poder ayudarnos a hacer la compra-venta, que no haya ningún tipo de problemas con Silvana o con Debbie, ¿sí? De decir, bueno, esto es lo que quiero hacer, esta es en la zona y nosotros te vamos a decir, no, acá no, vamos a este lado porque la rentabilidad es un poquito menos, pero va a estar más asegurada, no, vamos a esta otra porque vos lo que querés es lograr vender este negocio en cinco años. Entonces ahí hay una alta probabilidad de incrementar tu retorno porque hay muchos proyectos viniendo. O sea, siempre educarse. Entonces con eso tienes toda la información arriba de la mesa y ahí tomas la mejor decisión, que es lo que yo digo. Y después, no es un poco invertir, hay que quedarse tranquilo que es un país en el que todo está protegido, pero todas las cosas están muy bien establecidas y por eso nos da la seguridad siempre. No ahora, hace años que existe y de todos lados que están invertidos. Más que nada la Florida, porque es uno de los estados que mayor ha crecido en los últimos años con inversiones no solo nacionales de otros estados a la Florida, sino también internacionales. Canadá ha sido ahora estos últimos cuatro meses uno de los países de mayor inversión en la Florida que hemos tenido. El segundo, aunque no lo crean, es China. El tercero es Rusia. Bueno, fantástico. La verdad que nos dio un pantallazo sensacional, original, inteligente y con mucha solidez, sobre todo. Mucha solidez en cuanto a criterios y en cuanto a esta solidez que te respalda realmente. Podemos buscar asesoramiento permanente en Silvana porque conoce todos los vericuetos de estos negocios, de las visas, así que Débora en la Argentina, Silvana en Estados Unidos. Así que Silvana Carlotto, sumamente agradecida, bienes raíces o broker o Rialtor o el nombre que ustedes quieran ponerle, pero vamos a subir a las redes justamente esta nota para que ustedes la vuelvan a escuchar, algo que quedó en el tintero, puedan volver realmente a desmenuzarlo y escucharla. Y cualquier pregunta que quieran hacerle en Instagram también, Silvana Carlotto Rialtor o punto Rialtor. Y ya se conectan directamente con ella, lo repito para decirlo bien. Entonces, Silvana Carlotto punto Rialtor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias, porque la verdad los he escuchado, informan muy bien y lo importante, como les dije anteriormente, es educar a las personas para poder hacer. Así que estoy acá para lo que ustedes pueden comunicarse a través de Debi, a través de la radio también, pueden dejar alguna pregunta que seguro surgió a través de la visa de dos, porque hay mucho para explicar, más que nada cómo analizamos el negocio y qué pasa si el negocio no es realmente lo que me habían dicho al principio cuando lo queríamos comprar. O sea, hay muchas preguntas, así que se las pueden dejar a ustedes, me las hacen llegar a mí y se las consulto y se las contesto en el próximo programa, si es posible, o la pueden contestar ustedes también. Vamos a contar con vos. Débora Germán, muchísimas gracias por acompañarme. Es un placer tener que hablar hoy día. Y bueno, y Sil también, ok. Gracias. Buenas semanas. Igualmente. Nos encontramos la próxima semana. Seguimos nosotros aquí en Fortalezas, de nuestro mercado inmobiliario, que da tanto para hablar. Nos despedimos de esta manera. Hasta la semana próxima. Auspicio. Este momento, FINAER. Sistema de garantías para alquilar. Agradecemos especialmente a... UOCRA, Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina. AEB, Asociación Empresaria de la Vivienda. Grupo SIG. BRE, Bienes Raíces Ediciones. CECIN, Centro de Corredores Inmobiliarios. FINAER, Garantías para alquilar. Y a toda la familia de FMI, que está bajo el cuidado de una empresa líder en salud. COVER. Fortalezas del mercado inmobiliario. FMI llegó a su fin. La cita, dentro de 7 días. Aquí, en Radio Tren Topic.